Y en esta misma ciudad, nos referimos a Murcia, muchos ecuatorianos emprendedores levantaron sus negocios generando incluso fuentes de empleo y generando también la admiración y respeto de sus compatriotas y de los españoles. Conozca dos restaurantes de comida ecuatoriana que se convirtieron en verdaderas embajadas de la gastronomía nacional. Ella es Doña Fanny, como la conocen en Murcia, donde llegó procedente de San Golquí hace 13 años. Empezó a preparar comida para los ecuatorianos que buscaban alimentos de su patria. Empecé en un locutorio que se llamaba Alfa y Omega, había mucha gente ecuatoriana. Yo me iba a llamar por teléfono a mis hijas y veía mucha gente sin tener a dónde irse, sin tener que comer. Y de pronto me pensé en ellos, digo, no, pues aquí tenemos que hacer algo, de cocinar algo, de ver qué hacer. Entonces me pensé de una fritada. Tal fue su éxito que tuvo que alquilar dos cuartos para cocina y restaurante. Luego pasó a atender en su propio departamento y finalmente en su local. Entonces yo ya me puse a buscar un local que encontré este rinconcito. Y este rinconcito era pequeño, tenía seis mesas igual, pero la gente era que venía, comía parados, sudando en el calor. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. Aquí se come como en casa. La variedad de platos de la sierra, de la costa, del oriente, hacen que los ecuatorianos vengan a disfrutar, por ejemplo, de una rica fritada. El éxito de esta emprendedora ecuatoriana le dio la oportunidad de ayudar a sus compatriotas, generando fuentes de empleo como lo reconoce su chef, Carlos Simbaña, un quiteño que llegó a Murcia hace 11 años. En el rinconcito ecuatoriano se encuentra de todo, arroz marinero, pollo asado, fritada, chicha y más delicias ecuatorianas que las disfrutan los compatriotas, como Fernando Bonilla, oriundo de Sibambe, provincia de Chimborazo. Me he servido un encebolladito y un buen vaso de chicha. ¿Y qué tal? Pues eso es estupendo, desde que abrieron este restaurante, pues, no siempre, pero he visitado frecuentemente, está muy bien. Otro restaurante ecuatoriano en Murcia es la Parrillada del Guayaco, donde Maribel atiende a clientes ecuatorianos, bolivianos y hasta españoles. ¿Qué les ofrece? Bolones, encebollado, guatita, menestra con ternera, tenemos pescado, ceviches, los camarones son de Ecuador. Son estos migrantes emprendedores que, a pesar de la crisis, siguen adelante, lo cual es reconocido por los propios españoles. Ah, yo muy bien, con los ecuatorianos muy bien. Yo tenía una novia de Ecuador y muy bien, muy bien. Son gente estupenda. Nosotros tenemos vecinos ecuatorianos y nos llevamos muy bien, los niños salen a jugar al parque, están completamente integrados y todo muy bien, perfecto. Muy bien, además yo tenía una chica que en vacaciones y todo eso es de allí, de Ecuador, y está muy bien con nosotros. Muy bien, lo veo muy integrado. ¿Qué hacía? Pues lo mismo que yo, pero con mucha sonrisa. Ella es muy contenta, es distinta. Así que si va a Murcia y desea deleitarse con comida ecuatoriana, puede visitar a Doña Fanny o a Maribel, quienes le atenderán con calidad y calidez. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Mauricio Muñoz, en Murcia, Cristian Caiza, El Ciudadano.